Ay, 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 qué vacilón, qué vacilón, si trocará o qué, y el gordo regalón, ay, 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 qué vacilón, si trocará o qué, y el gordo regalón, por eso estoy contento, yo aquí sigo parodeando, este gordo es buena gente, y hasta me está filmando, por eso es que lo digo, yo no sé qué irá a pasar, seguro voy para YouTube, donde la gente mira, mira, seguro voy para YouTube, donde la gente mira, mira, Ay, 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 qué cosa, van a descubrir, qué cosa, que tenés nadie, ajá, nadie, nadie, qué bueno, que podés soler, ajá, y podés hacer, qué cosa, lo que mucho no, la hace, ay, es que no entendió, no te dejo de tarea, no te creo, no te dejo de tarea, ay, si lo entendió, lo habrá entendido, creo, el amigo Alberto, con esa sonrisa, parece que sí, Oye, oye mi compadre, todo lo que está pasando, dicen que es el chispón guapo, y miren que se está gozando, ahora que ya le digo, yo no le complico las cosas, le dicen no me hagas parodia, que se molesta la esposa, ¿Por qué será que se molesta? Ay, la señora, ¿por qué será? Yo no sé Será que es bandido Ay, bandidillo Ese amigo El Albertillo Yo te voy a decir No es que esté inventando Ni que esté duplicando, ¿ah? La cosa va por aquí, ¿verdad? Alberto se mira un muchacho serio ¿Serio? Alberto se mira serio No se quiere carcaquear Que es un muchacho casado Que es un caballero de hogar Por eso es que le digo Yo le mando mis canciones Habría que preguntar ¿Quién casa lleva los pantalones? Habría que preguntar ¿Quién lleva los pantalones? Oiga, dice que los lleva, dice Díselo, ¿de qué? Yo no sé, dice que los lleva Oiga lo que me dijo una vez una mujer Y lo caí Oja Y está hablando ¿Qué cosa? Y está jugando De que él es el que manda Apenas le puse La camarilla Solo se ríe Pa' que no le den Pa' que no le den Con la hojilla Decía Decía un tipo una vez En la casa Yo llevo los pantalones Y de pronto llegó la doña Y me empezó a preguntar ¿Este más lleva los pantalones? No los lleva puesto Sino que los lleva a lavar Que no los lleva puesto Sino que los lleva a lavar Qué vergüenza Ya, 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 ya Hemos terminado Esta parodia Hasta aquí ha llegado Vamos a seguir Aquí preguntando Si usted quiere una parodia Ya no se estuviera llamando Si usted quiere una parodia Ya no se estuviera llamando Vas a agregar Qué cosa Oye, Campeche Dígalo Que el próximo sábado Estarás en Jaco Jaco Hágame un agregado A los amigos ¡Ay, del palo! Dicen que vamos para Jaco Que hay una tremenda pachanga Que se troca la hoja Y va a amenizar Ese es el próximo sábado Ya nos vemos con mi guitarra Vamos a vacilar Estamos muy contentos Porque el programa está viajando Por otros cantones Donde nos están esperando Por otros cantones Donde nos están esperando ¡Yuyuy! Todos esos cantantes Estarán con nosotros En la cápsula De Sin Complejos Sin Complejos Todos esos cantantes Estarán con nosotros En la cápsula De Sin Complejos Y es donde lo digo Que se pone buena la cosa El programa Sin Complejos De nuestro amigo René Barbosa Por eso es que le digo Esto sí es una emoción ¡Ay, ay, 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 ay! En Expert TV Canal 33 Sin Complejos También el gordo regaló Canal 7 Canal 33 Y vamos a... Vamos a ver ¡Gracias por ver el video!